RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, cincuenta minutos señores, siete cincuenta en la mañana. El señor Bustó vino la semana anterior a Quibdó. ¿Por aquí estuvo? Bueno, hicimos una entrevista, digamos, un poco amplia, pero por alguna razón parte de ese material no está listo. Pero sí está listo donde el hombre habla de la situación de la doctora Melania Valois y su reclamación, que es la demanda que ella instauró en distintas instancias buscando reversar lo que se dijo en materia electoral, que fue entregarle la credencial al señor José Bernardo Flores Asprilla. Le ha sido para, al parecer, un propósito de la doctora Valois Lozano no de fallecer hasta tanto no logre reversar esa decisión. Es un tema que le habíamos anunciado y que surtió un efecto ya favorable a ella, porque... La práctica, unas pruebas autorizadas por el Consejo de Estado. Fue una prueba que le cambiaban de fecha, le cambiaban de fecha, y fue autorizado ya el traslado al proceso a la ciudad de Bogotá. Sí, señor. El señor Bustó dice que la credencial debe regresar de donde nunca vio salir, que era de las manos de la doctora Valois Lozano. Nosotros esperamos que este año haya varias decisiones importantes, tanto la del Consejo de Estado retribuyendo la curul a quien debió ostentarla, pero por otro lado también los fallos disciplinarios de la Procuraduría y seguramente medidas de aseguramiento que se han de venir en los próximos días contra también autoridades electorales en el departamento del Chocón. ¿Usted tiene la certeza de que la credencial cambiará de propietario o de dueño? Sí, yo creo que la credencial volverá a donde vio haber estado, en la voluntad de los ciudadanos como la hubieran expresado, y que esa, en criterio de la veduría, había sido mejor expresada por ese electorado en favor de la doctora Melania Valois, y por eso la acompañamos. Podría haber sido otro candidato o aspirante, pero allí debemos el puntal de una estructura criminal defraudatoria de la democracia que estamos desenmascarando. Como un hecho que la credencial debe llegar a las manos de la doctora Melania Valois Lozano. Esperaremos a ver qué dice el paso del tiempo y las decisiones del tipo judicial que en torno a este tema deben tomarse. 753 Luis Jafet, balance el suyo rápidamente del taller aquí en Quintó. Muy bueno, excelente. Las personas que no asistieron por alguna otra razón... Se lo perdieron. Se perdieron, y un gran tallerista, Pacho, oye, Francisco Escobar, gran tallerista, oye, un tipo con mucha experiencia y... Usted lo hacía por las dos orillas, ¿no? Sí, señor, por las dos orillas. Jonathan, lo hacía por la FIT, fueron básicamente los talleristas en esta oportunidad, en esta convocatoria que se hizo al periodismo regional. Y algo importante, me parece a mí, mi Jafet, es que hubo presencia de la gente de la zona del San Juan que regularmente no son tenidos en cuenta. Sí, señor, sí, señor. Estuvieron también... Y hubo mejor presencia de ellos, relativamente que de Quintó. Sí, más de ellos, que no sé por qué la gente aquí no asistió a un taller tan... No había tiquete, no había vuelo. Seguramente, seguramente si este taller lo hubieran convocado para Bogotá, llevando a periodistas, hubieran aparecido 100. Para Bogotá, Medellín, Cali, Cali... ¿Usted recuerda que ya ocurrió en una ocasión y llamaban a los medios nacionales a poner quejas que no los habían invitado? Yo personalmente me voy callado. ¿Ya sabe por qué me voy callado cuando me voy? Sí, señor. Ah, bueno. 7.54, Pacho Escobar y Sol Yadira, hablan de lo que fue las bondades de este taller. Uno como tallerista y la otra como participante del mismo. No, que la gente del Chocó está muy preparada, que hay muchas historias para contar, que las tienen aquí en la garganta apretadas para contar y que pueden visibilizar la región, una región que es fruto de gente muy buena y que no solo hay violencia y no solo hay corrupción, que también hay gente maravillosa y pueden visibilizar todas esas historias chéveres y bonitas. Al mismo tiempo que tienen un medio nacional que les está abriendo la puerta también para que hablen de lo que no les gusta, de esos mandatarios en estas épocas de elecciones, de esos mandatarios que han venido un poco aprovechándose de los recursos del Chocó, pues también denuncien. Pero hay gente muy preparada, muy buena, hay calidad en el medio y el entorno periodístico y nosotros de las dos orillas salimos muy satisfechos con este taller. A ver, ¿y por qué está atragantada toda esa capacidad de los chocuanos? De pronto, porque los medios están como coactados por presiones políticas, o por presiones de terceros, entonces, pues ¿cómo uno va a patear la lonchera si algo tiene que vivir? Pero hay otros portales donde puede publicar. ¿Están preparados, están listos para asumir el reto de este domingo de informar sobre elecciones? Yo creo que sí, saben demasiado de las elecciones, saben demasiado de cada uno de los personajes, en voz baja ellos mismos dicen cuál podría ser el mejor o la mejor candidata para llegar, pero saben que hay cosas que no se pueden, que ellos, por más que lo denuncien, va a ser muy difícil de derrotar en un departamento como este. ¿Qué tan afianzada queda la alianza, las dos orillas, FLIP y medios del Chocó? Totalmente, o sea, tiene toda la disposición el medio de las dos orillas para abrirle las puertas, para ser garantistas, para no... eso que llaman... que dicen que nosotros, o que algunos medios no publican, nosotros sí publicamos, queda totalmente afianzada, y tenemos que agradecerle a fundaciones como FOS, que nos ayuda a venir a estas regiones y poder transmitir y compartir el conocimiento un poco de lo que hemos venido haciendo, ¿no? E impulsar a nuevos medios, aquí faltan muchos medios por delante y tienen unas plataformas como el internet para poder acceder a ellos. A ver, hombre, ¿qué ofreció el taller de más participación? ¿Donde más activos estuvieron los periodistas? No, todos por igual tienen historias muy chéveres para contar, hay historias de radio que no pueden funcionar para radio, pero que pueden funcionar para medio escrito, hay historias de televisión que tal vez contadas de manera escrita, claro que también tenemos una plataforma de YouTube y podemos subir esas historias y esos artículos un poco, subirlos a... El internet es polifacético, puede decir, recibe un poco de herramientas con las cuales nosotros podemos aportar. Todos, todos yo vi que tienen temas para el internet y que tienen temas también... que sirve al contrario, ¿no? Que pueden coger temas de las dos orillas y tratarlos en sus noticieros, en sus emisoras y en sus periódicos. Bueno, definitivamente las redes sociales rompen esquemas. Todos, totalmente, pues han tumbado presidentes, ¿no? En Siria y todo esto es totalmente... La manera... Se descubrió que compartir la información es como el gran boom en esta era de la... En esta era, pues, de la información y las redes sociales son vitales y hay que tenerlas, y hay que tener Twitter, y hay que tener Facebook, y hay que tener Instagram y todas estas redes sociales. Nosotros hemos anunciado cosas desde Twitter, como, por ejemplo, la UNP se enteró que había un amenazado en Quibdó hace mucho tiempo a través de una nota que nosotros posteamos en Twitter y llamó la UNP a las dos orillas para que le diéramos la información. Lo que nosotros hicimos era que no le íbamos a dar la información porque era una de nuestras fuentes, sino que le dijimos al contrario, ¿a qué teléfono de la UNP y a qué correo institucional puede él llamar directamente para que no nos la fueran a hacer? Entonces, también hay una retribución y las redes sociales lo que hacen es que llegan de manera directa a todo el mundo. Muchas gracias, muy vale. No, a ustedes, pues, por venir, por ayudarnos y felicitaciones. O sea, son una gente maravillosa. Bueno, considero que es una impresión positiva porque es una muy importante oportunidad que nos dan a los periodistas del Departamento del Chocó para visibilizar lo que pasa en nuestra región. Y sobre todo que están integrando a la gente de la región, desde este caso del San Juan. Exactamente, es una manera de integrarnos entre todos los colegas y desde luego es una manera también de contar las historias de una manera diferente con el apoyo de las dos orillas. El próximo reto debería ser llevar estas capacitaciones directamente a la zona. Sería muy bueno porque faltó mucho personal a pesar de que estuvimos presentes muchos de la zona del San Juan. Considero que es una oportunidad muy buena que también nos visiten en la zona, en el territorio, porque es una manera más directa de poder reconocer lo que se está haciendo en el ejercicio periodístico en esas zonas. A ver, Sol Gaira, ¿tú medios, los medios de la zona del San Juan sienten que hay garantías para el cubrimiento electoral del domingo? Pues realmente sentimos que falta mayor apoyo por parte de la institucionalidad. Lo reflejábamos de alguna manera aquí en este espacio cuando comentábamos que, por ejemplo, en el caso nuestro esta es la fecha que no sabemos todavía si tenemos autorizado el ingreso para hacer el cubrimiento desde el lugar donde se llevan los comicios electorales. Creemos que falta mayor apoyo frente al trabajo que nosotros realizamos, pero eso no nos desanima a nosotros para hacer precisamente el trabajo por el cual hemos sido encomendados que es brindarle a toda la comunidad una información oportuna frente a lo que va a suceder el próximo domingo. ¿Sienten ustedes que todo se concentra en Quibdó? Hay algunas cosas que sí se centralizan mucho aquí en la capital y realmente es que miren también para la zona del San Juan y otros territorios en el departamento del Chocó porque también obviamente hacemos parte y sobre todo jugamos un papel importante y fundamental en el desarrollo y en el ejercicio periodístico. RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión Ocho de la mañana un minuto positivo el balance por donde se le mire ¿no? Muy bueno, señor Este importantísimo taller que le enseñó le dio herramientas a los periodistas de cómo cubrir por ejemplo las elecciones del próximo 25 pero también los introdujo de alguna manera en todas las vivencias y cómo acceder a la información y a mandar información a través de la tesorilla. Realmente se aprendió Jairo y mire los medios aquí los periodistas aquí los regionales muy pocos tenemos la oportunidad de una capacitación de este calibre por eso insisto que quienes no asistieron se perdieron un gran espacio Muy bien avancemos informativamente Oscar Ramiro Cañá es uno de los veteranos del consejo de Quinto ¿no? Lleva dos periodos sale para el tercero seguramente este sería el tercero si lo eligen si de los veteranos el más veterano es Pompeyo Paz ¿no? Si señor es que más tiempo más periodo consecutivo lleva creo que cinco lleva Pompeyo para el quinto periodo imagínese usted hace ya rato que está por ese Ramiro Pompeyo Paz este señor aspira a que lo relían los quinto seños el próximo domingo hablamos con él y nos contó del porqué de ese anhelo de seguir en el consejo de Quinto Bueno porque creo que vengo haciendo las cosas bien me he portado bien en el consejo y vengo adelantando algunos proyectos los cuales quisiera que llevar a feliz término ¿Cuáles son esos proyectos que aún no culminan que aún no se materializan en el consejo y que quisiera se vieran materializados en este periodo que viene a comenzar el primero de enero? Todas las horas que se han iniciado de parte de la señora alcaldesa ha tenido la bendición de los honorables concejales y pensamos que debemos continuar en este progreso que ha sido bien para la ciudad quinto seño ¿Qué quiere decir concejal que usted cree que lo bueno que ha pasado en Quinto en la administración de Zulia María también tiene el consejo su crédito también ha aportado lo suyo? Por supuesto el consejo ha aportado grandes cosas para la ciudadanía aunque no se haga visible ahí estamos colaborando apoyando las cosas buenas las cosas malas que pasan no las apoyamos A ver concejal si usted tuviera que destacar a su paso por el consejo en este periodo lo más importante que hizo ¿Cuál fue el debate que usted cree que constituyó algo importante para Quinto? Definitivamente el debate de la movilidad donde la señora alcaldesa pretendía privatizar la oficina del tránsito en eso nos pusimos lidera ese debate y creo que salimos a la defensa del pueblo quintoceño y gracias a Dios eso en este momento está suspendido ¿Qué destacaría usted de la administración de Zulia María en estos cuatro años que le dejaron de positivo a Quinto? No, yo creo que muchas cosas yo felicito a la doctora Zulia así como en algunos momentos no estoy de acuerdo con algunas cosas tengo que reconocer muchas cosas estuvieron buenas creo que con la con la llegada de la doctora Zulia y el doctor Luis Gilberto de la gobernación el Chocó recuperó la credibilidad el gobierno nos miró con otros ojos y empezó a mandar más dinero para que las obras se hicieran y eso nos tiene en en amores con la doctora Zulia ha hecho muchas cosas buenas como es el megacolegio como es la Alameda como es algunas obras por donde uno va 50 horas eso hay que reconocerlo ha sido una buena mandataria estoy de acuerdo aunque no comparto muchas cosas porque perdimos terreno en algunas cosas pero si se destacó en muchas cosas la doctora Zulia definitivamente lo que no le gustó del gobierno sería el proyecto de movilidad de la privatización que usted dice si y otras cosas porque cada mandatario tiene su forma de mandar me parece que la doctora Zulia no permitió no permitió que los concejales brillaran no permitió que los 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 presidentes de acciones de juntas de acciones comunales brillaran es es muy centralista pero pienso yo que lo hace con buenas intenciones no no le veo malas intenciones a la forma de ella mandar pero si tiene su falencia si usted tuviera que calificar el accionar de este consejo que está terminando ya labores de 1 a 10 como lo calificaría el accionar del consejo yo creo que le pondría un 7 una calificación muy buena si si el consejo ha estado pendiente son pocos los proyectos que 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 han pasado por allí y no han seguido su curso entonces creo que el consejo ha estado presto los 17 concejales trabajando por la ciudad de Quinto el consejo es independiente doctor Ramiro o está atado todavía a las decisiones del ejecutivo yo creo que hay mucha atadura debería ser independiente pero hay mucha atadura yo soy un concejal que llegué y apoyé la gestión de la doctora Azulia pero eso no quiere decir que sea su servir o tenga que decirle sí a todas las iniciativas creo que en ese punto el consejo está un poco atado hay concejales que tienen mucha independencia tengo que reconocerlo pero la mayoría tiene su mayoría que predomina en este momento y está un poco atado a ver hombre antes los consejos los concejales elegían contralor el tesorero era elegido también por el voto de los concejales el personero es la única figura que les queda a ustedes los concejales de Quinto están conformes con el trabajo del personero el personero pienso que que le faltó le faltó al personero soy compartidario soy amigo del personero pero le faltó aunque voté con él ha hecho las cosas muy regulares pero creo que de pronto tiene mucho trabajo y en cuanto a que tenemos pues hoy la ley ya cambió hoy ya la ley no nos permite elegir con personero vamos a elegirlo a través de un concurso que me parece bien que llegue el de mejores méritos concejal me imagino que está satisfecho con lo que ha hecho personalmente si increíblemente he logrado porque yo soy un concejal de comunal he logrado algunas cosas increíbles como son pavimentos de la mano de la comunidad escalas puentes muchas horas y muchas gestiones muchas gestiones que me hacen sentir muy satisfecho por el tiempo que llevo en el consejo y creo que tengo como seguir aportando para para que la ciudad de Quito siga en el rumbo que va yo es que ahora que así sea les damos mucha suerte en las elecciones del domingo y mejor trabajo en lo que se le viene los cuatro años con Dios por delante estamos logrando invito a las personas que me acompañen con el número uno del partido conservador creemos que vamos a sacar una votación bastante copiosa creo que esta vez voy a superar mi votación como lo he venido haciendo gracias a mi trabajo y a mi forma de ser y a mi forma de trabajar de frente al pueblo rtv noticias ahora la radio se toma la televisión ahora son las ocho de la mañana nueve minutos de uno veterano digamos vamos a uno que quiere llegar por primera vez al consejo municipal se trata de eduardo andrade este joven profesional viene de ser o es presidente mejor de la junta de acción comunal del barrio niño jesús ha hecho una importante la obra ya usted recuerda que cerraron otra vez el ingreso a niño jesús por problemas de malos olores de aguas residuales dice el que han hecho gestiones se han conseguido inversiones por más de mil millones de pesos y lograron y lograron que inclusive les pavimentaran la vía y se las acuadraran se las arreglaran le hicieran alcantarillado puede ser un buen concejal entonces si señor oigamos porque quiere ser concejal de Quibdó Jairo buenos días gracias por la invitación que me motiva a meterme en la política la necesidad de los cambios que necesita Quibdó durante mi proceso laboral he conocido las realidades de Quibdó he tenido la oportunidad de conocer de primera mano todas esas necesidades que tiene la gente y los cambios que amerita esta ciudad por ejemplo si tuviera que señalar tres aspectos fundamentales para cambiar a Quibdó de lo que tenemos que hacer por Quibdó cuáles serían primero trabajar mucho lo que es la parte de empleo segundo lo que es la parte de cultura ciudadana y tres resaltar también lo de la parte cultural y deportiva desde donde le sirve más a usted la ciudad en su condición de presidente la Junta de Acción Comunal del Barrio Núñez de Sud donde logró inversiones importantes donde lideró procesos o como concejal del municipio Jairo gracias a Dios la normatividad colombiana permite tener las dos posiciones y esperamos continuar con las dos ¿no se retira de la Junta? no no pienso retirarme de la Junta y ya venimos trabajando con gente de todos los sectores porque tenemos un plan a largo plazo para el barrio y esperamos que se replique en algunos otros barrios haciéndole un diagnóstico de las realidades del barrio y así enfocar un plano operativo cuando uno aspira es porque alguna confianza tiene también en el ente territorial ¿usted cree en el futuro de Quindó? claro confía en el futuro de Quindó yo creo que esto tiene cambio y nosotros tenemos que dárselo a Quindó no podemos esperar a que otro venga y nos los cambie la decisión está en nosotros y hay que atreverse a impulsar ese cambio hombre usted ha sido amigo de esta casa periodística toda la suerte del mundo el domingo y usted la que podamos registrar el lunes 26 que usted es nuevo concejal de Quindó Jairo muchísimas gracias y que así sea invito a toda la gente que nos brinde esa confianza y que lo tengan por seguro que van a tener un buen concejal de Quindó de Quindó de Quindó